Música Libertad y Punto, programa de la sociedad con la voz de ustedes Otro tema que ha causado una expectativa difícil para el Estado es su colindancia con el Estado de Michoacán donde usted está enterada que las fuerzas de los templarios las fuerzas criminales asediaban toda una región de tierra caliente la zona purépecha y la reacción fue que la sociedad se organizara que la sociedad dijera hasta aquí demandas para que viniera el gobierno a dar seguridad a esta región nunca se hizo realidad niños, niñas violadas robos problemas graves de despopo una inseguridad total generó la organización de autodefensas surgieron, se apoderaron de más de 20 municipios liberándolos de los templarios liberándolos de ciertos grupos que asediaban esta zona y fueron avanzando Guerrero como Estado también y Mitro Michoacán y pusieron un orden dentro de sus comunidades el gobierno de la República inmediatamente actuó y dijo bueno vamos a generar un ambiente de seguridad envió 10.000, 15.000 agentes del ejército americano de Marina de la Policía Federal con el propósito de generar confianza en la zona e invitar a los autodefensas a participar en una nueva cruzada nacional en una nueva cruzada estatal de seguridad y el gobierno del Estado tomó también la decisión por acuerdo a la Secretaría de Gobernación Unival Federal de blindar la frontera para evitar que los problemas que se estaban dando en Michoacán y en el momento de ir contra quienes estaban actuando de una manera ilegal nada más ubicaran la fronterita y de esta manera con Lima se hubiera impactado con esos graves asuntos de inseguridad ¿cómo ves el asunto? veo el problema grave en primer lugar ¿cómo es posible que apenas el gobierno de la República el gobierno general enfoque su vista a Michoacán que el problema no es añejo? el problema es viejo ¿por qué? hasta que la gota le rame el vaso hay que cambiar de vaso un problema que tenía en la pasividad y en la indiferencia el gobierno general no obstante tener gran presencia nacional como Calderón en Michoacán Michoacán era tierra de nadie imperaba la ley de la selva ahí la extorsión la usurpación de tierras la violencia social hizo que el pueblo se levantara en armas y el pueblo sabiendo que está mirando la ley solamente de esa manera defiende su familia su patrimonio y su integridad hubo necesidad de que el pueblo se levantara en armas para que el presidencialismo se asomara en Chocán y viera la necesidad de acudir a apoyar el problema no es que apoyen ni que lleven 10 mil hombres peores de marina el ejército y la federal el problema es cuánto tiempo va a durar ahí uno dos qué tanta eficacia tendrá si hay mucha gente escondida sacaron a uno están como cucarachas y ratas a puños y en escuevas tres y la gente que fue afectada en su patrimonio en su moral en su relación familiar cómo se le va a restaurar ese apoyo yo no veo que el gobierno federal aplique recursos económicos y condone intereses para apoyar a tanta gente que quedó jodida por los grupos que estaban asediando Michoacán viene hoy la autodidensa ahora sí el presidencialismo pide a las autodidensas que si bien no nos va a correr que se incorporen a las filas de las fuerzas armadas ejército y federal ahora sí hay trabajo bajo presión y bajo voluntad ¿qué? entonces Michoacán es un problema grave que no solamente con la presencia de un mes o dos meses o de tres de las fuerzas armadas el federalismo va a acabar va a ser la situación es un problema de fondo tiene la historia de México casi el problema de Michoacán por lo tanto merece mucha atención especial y así como el presidencialismo le dio a Guerrero 30 mil millones de pesos para abatir muchos problemas Michoacán requiere un apoyo económico del gobierno no hay otra medida y atención permanente aunque el apoyo económico la atención permanente que le permita restaurar la confianza de los ciudadanos toda una región productora de aguacate que es parte esencial de su economía de limón de muchos frutales de ganadería se fue hacia el suelo ¿por qué? porque la inseguridad pero tal parece que esta actitud que se ha tomado va enfocada únicamente a las autodefensas bueno si ya todo están ha habido aprehensiones de ciertos jefes de la de las organizaciones criminales pero yo no vislumbro una estrategia de cómo van a acopar cómo van a actuar para limpiar la zona es decir ahorita están en mesas redondas están en la televisión están en todas partes suscribiendo acuerdos pero ya les dijeron los autodefensas no vamos a entregar las armas porque nos van a agarrar después sin armas y vamos a hacer ahora o mañana carne de cañón yo creo que es un tema muy delicado recordemos que las milicias los insurgentes pues han surgido han surgido por la falta de atención del gobierno el gobierno debe dar seguridad claro ahora como lo señalan están blindando Michoacán Colima también ya ha llevado acuerdos a través del consejo de seguridad para blindar la zona limitrofe bueno pero nosotros blindamos la zona limitrofe limitrofe pero hay mucha gente que tiene necesidad de vivir sanamente ¿qué culpa tienen? y número dos bueno si buscamos ser candil de la calle aquí adentro hay mucha inseguridad estamos en penumbras adentro ¿qué pasa con Rincón de López con Jorge de Juárez y Cero de Ortega y zonas de Colima que si no hay muertos no es noticia ya nos acostumbramos a ello falta que además de blindar afuera se proteja adentro y que la Procuraduría que tiene miles de demandas ya depure tanto documento para que la gente tenga una justicia porque en Colima la justicia no es pronta y expedita y se está violando la ley y por lo tanto la autoridad debe pagar las cuentas debe pagar la ley porque la está violando no tenemos justicia pronta y expedita hay mucho rojo en casa de habitación y carros y no hay respuesta no hay investigación pues lo vemos a diario muertos muertos jóvenes muertos y no estamos en un problema todavía de la formalidad que se debe dar a esa seguridad ¿por qué armenía el municipio que ha sido más sucediado como tú lo dices no tiene una respuesta ahorita de las fuerzas armadas y de las fuerzas del Estado se está dejando yo lo veo que haya patrullajes por las zonas rurales por las comunidades donde se ha presentado la violencia y nada más aparece como indicadores estadísticos dos muertos tres muertos desaparecidos secuestros pero no hay otra cosa Coquimatlán porque para mí es parte colindante Tecomán entonces este cinturón fíjate del Estado Tecomán Iztlahuacán Almería Coquimatlán claro no podemos dejar Colima pero esos municipios donde la inseguridad es fuerte ¿qué está haciendo el gobierno del Estado como tú lo señalas para otorgar esa seguridad que sea de izquierda? Son focos rojos graves en Colima porque eso es lo que hace que la gota derrame base y cuando hay alguna aprehensión van saliendo influyentes parientes de de Navarrete del secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez para que salgan pronto la Procuraduría manda una carta declaratoria que no duró una hora que duró trece horas bueno pero salió libre salió libre bajo caución bajo fianza y tanto preso que hay en el cerezo que no tiene dinero ni para abogados menos para fianza las cárceles están llenas de inocentes porque los delincuentes de cuello blanco salen con palancas y salen confianza eso es lo que hace que la gente tome la justicia por sus propias manos y luego el gobierno respinga cuando ya la injusticia le está llegando a la nariz y no puede la gente respirar es un problema grave entonces alerta Armería Tecomán Islahuacán y Coquimatlán requieren atención ¿qué falta? ¿que hayan más muertos? y los dejamos ahí cuatro municipios con problemas Manzanillo bueno Manzanillo es otra cosa que también ustedes ya lo conocen Manzanillo está más dedicado ahorita al aspecto político con sus candidatos que quieren ser postulados Nabor Virgilio Picos de Pera todos paventaditos con el protagonismo de Jesús Orozco entonces esperemos que no que no vayamos a tener graves problemas de seguridad tenemos problemas ahorita pero más graves en estos municipios y por último Ángel para seguir con estas fronteras tenemos y hemos estado insistiendo con el problema de la influenza ¿sabe usted que el problema grave que tuvimos en el 2009 que fue atendido por el gobierno de la república y que no llegó a mayores pues hoy en día hay mayores defunciones que en el 2009 por el aspecto de la influenza en el estado de Jalisco van más de 30 40 muertos y están llevando a cabo acciones preventivas para evitar que esto se pueda expandir y en Colima bien gracias en Colima no se ha hecho creo que nada no hay alerta no hay programas preventivos no hay una comunicación de parte de la Secretaría de Salud hacia la población para ver cuáles son las medidas preventivas cuál es un programa emergente por qué no hacerlo por qué no blindar también la frontera como se dice en Michoacán para el lago de Jalisco bueno por la parte interna no hay información oficial pero la prensa nacional está en Colima hay más de 20 casos en influenza bueno ¿quién es la autoridad para informar? el Secretario de Salud pero seguramente está muy ocupado haciendo política que ayudar a la seguridad y a salvaguardar la vida de los colimenses hay que blindar también no solamente la frontera de injusticia sino también contra las enfermedades y el caso de Jalisco que ya se está creando un brote puede revertirse muy grave a Colima o en Colima si no hay una atención adecuada de las instancias correspondientes en este caso la Secretaría de Salud junto con el INSS y el LISTE que siendo dependencia federal no debe ser del rector Salud pues se las dejamos ahí usted que nos ve que nos escucha lo invitamos a que envíe un correo a que envíe sus comentarios sobre la influenza que opina es necesario que haya un programa preventivo o no es necesario es necesario blindar la frontera con Jalisco para evitar que nos dé un brote y si dice Sánchez que ya hay 20 muertos de influenza en Colima usted opine envíe sus comentarios y aquí en i.com el portal interactivo le daremos la difusión que usted se merece la difusión que usted nos demanda muchas gracias hasta el próximo programa chau 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 chau